Muy bien, jóvenes, ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos aquí a tu academia Brais. Tema área de regiones cuadrangulares cursos geometría plana con ustedes es el profesor Fernando Quiroz y les da la más cordial bienvenida aquí claro a tu academia Brais. Estamos día dos dos de julio. Así es. Ya. Vamos a ver la primera fórmula es la fórmula general o no o fórmula trigonométrica por hallar el área de un cuadrilátero. Ya. Así es. Muy bien. Esta fórmula usa las dos diagonales. Mira. La diagonal AC en este caso y la diagonal BD y que más usa el ángulo que forman dichas diagonales. Puede ser cualquiera de estos dos. Cualquiera de los dos ángulos por si acaso. Y la fórmula dice no. Área es igual al producto de la longitud de AC por BD sobre 2 por el seno del ángulo. Ya. Área es igual al producto de las dos diagonales sobre 2 por el seno del ángulo. Ya. Esta fórmula lo usa el trapecio, el cuadrado, el rombo, cualquier cuadrilátero convexo. Ya. Así es. Y es lo mismo fíjate para cuando es cóncavo. Mira. Este es un cóncavo. No es cierto. Mira. Acá tengo una diagonal y la red diagonal está. Mira. Fuera del cuadrilátero normal. Ya. Así es. Mira. A ver. Eh. ¿Qué digo acá? Para que haya ángulo prolongo. Mira. ¿Ves? Y qué ángulo forman ahí le pongo beta, ¿no? Y la fórmula es la misma, ¿no? El área es igual producto de las dos diagonales. O sea, pr por qt sobre 2 por el seno de ¿quién? Por el seno del ángulo beta. Ya. Así es. Claro que sí. ¿Verdad? Muy bien. Fácil, ¿no? La fórmula general, la fórmula trigonométrica. A ver. Prende tu micrófono. Ahorita te voy a preguntar una, ahí por ahí, una respuesta, ¿ya? A ver. Yo voy a hacer este problema y tú hacer el de acá. A ver. Mira. En la figura allá del área de, ¿no? De este cuadrilátero que está aquí, ¿no? Mira. Acá yo tengo la diagonal AC10BD vale 8 y forman un ángulo que vale ¿cuánto? 53. Ya. Muy bien. Usamos la fórmula general. Ahora es igual producto de las dos diagonales sobre 2 por el seno de ¿cuánto? De 53. 10 entre 2, 5 por 8, 40, ¿no? Aquí es 40. Seno de 53 es 4 quintos. Quinta 1, quinta 8, 8 por 4, 32. Ahora, prende tu micrófono y dime la respuesta. A ver, chicos y chicas, a ver, ¿cuánto sale de esta área? Rápido. ¿Cuánto? 24. Así es, 24. A ver, vamos a checar. A ver, 8 por 12. Claro que sí, sale 24. Muy bien, 24 unidades cuadradas. Claro que sí. Muy bien. Ahora, cuando te pidan área máxima y estés usando tú la fórmula trigonométrica, el ángulo formado tiene que ser ¿cuánto? Este ángulo, ¿no? 90, 90 grados. Ya, así es. Oja, cuando te pidan área máxima y estés usando tu fórmula trigonométrica, el ángulo tiene que ser igual a ¿cuánto? igual a 90 grados ese ángulo. Muy bien, a reemplazar, fíjate, sería igual, ¿no? 18 por 20 sobre 2 por el seno de 90. Ya, así es, claro que sí. Muy bien. Seno de 90 es 1, ¿sí o no? Mitad de 20 es 10, multiplicas, área máxima, ¿cuánto es? 180. Ya, así es. Oja, solo cuando estés usando fórmula trigonométrica. Oja, hay otros problemas, fíjate, que te piden hallar el área máxima, ¿no? Fíjate, ahí hay que usar, fíjate, ¿no? Este, funciones, ¿no? Hay que minimizar. Hay un capítulo de eso, ¿no? ¿Dónde está ese capítulito? ¿Dónde le damos esos problemitas? Ya. Muy bien, a ver, otro. Propiedades. Mira, atención, mira. Esta fórmula, escúchame, se usa para el cuadrado, para rectángulo, para el romboide, para el trapecio, ¿ya? Para todo cuadrilátero, convexo. Mira, dice, si yo trazo las dos diagonales, ojo, ¿ah? ¿Sí? Se forman uno, dos, tres, cuatro áreas. ¿Qué se cumple? El producto de dos áreas opuestas es igual al producto de las otras dos áreas opuestas, ¿ya? O sea, si x por y me da 20, a por b, también tiene que darme 20, ¿ya? Así es. Ojo, esto se cumple en el cuadrado, rectángulo, trapecio, en cualquier cuadrilátero, convexo, ¿ya? Igual, en todo cuadrilátero. Mira, aquí yo tengo, este, un cuadrilátero, ¿no? Si yo uno los puntos medios, ¿ya? ¿Qué ocurre? Se forma siempre un par del órgano. Puede ser un cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Ya, así es. ¿Y qué más? El área de este cuadri que se ha formado es la mitad del área total, ¿ya? ¿La mitad de quién? Del área total de todo el cuadrilátero. Ya que mira, sobrado, mira acá unos triángulos, cuatro, ¿no? Cuatro pequeños triángulos, y que se cumple que, este, la suma de dos áreas opuestas es igual a la suma de las otras dos áreas opuestas, o sea, que a más c es igual a b más t, ¿ya? Así es. Muy bien. A ver, a ver, ya, ya hago esto, entonces de acá, ¿ya? En la figura, calcular el área X. Mira, fácil, ¿ah? Como son diagonales, mira, estos dos multiplican ¿cuánto? Eh, diez por dos, veinte, ¿no? O sea, acá tiene que dar un t multiplicado a veinte. Eh, ¿para qué da veinte? Al cuatro por cuatro lo multiplico, fácil, ¿no? Por cinco, ¿no? Cuatro por cinco, veinte. O sea, X vale cinco, ¿sí o no? Y si no puedes fundamentalmente, digo, ¿no? Mira, usando fórmula, producto de dos áreas opuestas, o sea, cuatro por X es igual a dos por diez, ¿sí o no? ¿Sí? Acá veinte pasa dividiendo, ¿X cuánto vale? X vale cinco, ¿no? A ver, prende tu micrófono y háblame, dime cuánto vale esta área de verde. ¿Cuánto? Cuarenta. 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 ¿Estás separando mucho, ah? ¿Cómo está la redenta? ¿Cómo es? Ya sale cuarenta, ¿no? Así es, muy bien, sale cuarenta. Claro que si no, bueno, aplicando fórmula, ¿no? Nueve por X es igual a treinta y seis por diez, ¿sí o no? Pues significa novena uno, novena, ¿cuánto es? Cuatro, ¿no? Y cuatro por diez es cuarenta, ¿no? Así es, muy bien, te felicito. Ahora, área de un cuadrado, seamos todos, fíjate que en el cuadrado hay dos fórmulas, en función a su lado y en función a su diagonal. En función a su lado es lado al cuadrado, todos sabemos eso, ¿no es cierto? El perímetro, la suma de los lados sería en este caso cuatro L. En función a su diagonal, mira, aquí tengo el cuadrado, esta es la diagonal, le pongo una D, su área o superficie de todo el cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado sobre dos. Ojo, mira, diagonal al cuadrado, pero sobre dos, ya, así es, claro que sí, ya, muy bien, muy bien y muy bien. Ojo, mira, esta fórmula, te digo, viene o proviene al aplicar la fórmula trigonométrica o fórmula general. ¿Cómo era la fórmula general? Era producto de las dos diagonales sobre dos por el seno del ángulo, ¿sí o no? En el cuadrado, las dos diagonales son iguales, ¿sí? ¿Y qué ángulo forma? Noventa. Bueno, aquí era, ¿no? D por D sobre dos por seno de noventa. Seno de noventa es uno, D por D, D cuadrado, entonces, fíjate, ahí queda, ¿ya? Así es. Oye, ahora, mira, vamos a hacer para rectángulo, casi parecido, mira. Área de un rectángulo, ¿no? En función a su lado y en función a su diagonal, ¿ya? En función a sus lados es base por altura, ¿no? O finalmente, el área de un rectángulo es producto de dos lados consecutivos. Perímetro sería 2A más 2B, factorizo el 2, sería 2 por A más B. En función a sus diagonales, ¿ya? Mira, en el rectángulo sabemos que las diagonales como son, iguales. Usando la fórmula trigonométrica o fórmula general, ¿cómo sería el área? Producto de las dos diagonales sobre dos por el seno del ángulo que forman dichas diagonales. D por D, de al cuadrado, sobre dos por el seno de al. En el rectángulo, este ángulo no vale no veinte, solo en el cuadradito, ¿no? Así es, claro que sí. Listo, listo, seguimos, seguimos, seguimos. A ver, vamos a hacer otra formulita, claro que sí. Bien, área de un romboide o paralelogramo propiamente, propiamente dicho. Ojo, mira, un romboide tiene dos alturas, recordemos. ¿Qué más? Área de romboide o paralelogramo es base por, base por altura. Ya, así es, claro que sí, base por altura. Ojo, mira, si yo uso la base que vale B, uso la altura H minúscula, si uso la base que vale A, uso la altura H minúscula, si uso la base que vale A, uso la zahl de miel. Q3 1 6 1 1 3 2 y se marchó ya, ahora sí el internet se ha volado el internet se ha volado chicos ya, vamos a continuar a ver, estamos por acá me parece ya área de un romboide o paraloramos, dijimos que es base por altura ya, tiene dos bases diferentes y dos alturas diferentes si B por H sale 30 A por H máscula sale 30 ojo, tienen la misma no puede tener dos áreas diferentes por si acaso ya, perímetro sería 2 A más 2 B factorizas 2 por A más B ya, atención jovencitos chicos y chicas, mira ojo, fórmula trigonométrica solo para los paralelogramos ojo, aparte es la fórmula general si o no la fórmula general usa las dos diagonales y el ángulo ¿te acuerdas? pero ahora mira esta fórmula es fórmula exclusiva para los paralelogramos ¿ya? ¿qué usa? usa dos lados consecutivos y el ángulo que forman dichos lados ya, mira área del paralelogramos fórmula general es producto de dos lados por el seno del ángulo acá no es sobre dos acá A y B son lados no son diagonales no te vas a confundir con la primera fórmula ¿ya? esta fórmula es exclusiva para los paralelogramos o sea, con esta fórmula lo usa el cuadrado lo usa el rectángulo el rombo y el romboide esos cuatro nada más ¿ya? así es es una fórmula exclusiva para los paralelogramos ¿ya? así es en función a sus lados ¿y qué más? a su ángulo formado ¿ya? listo y mira acá también ¿no? mira base por altura ¿no? la fórmula ¿sí? normal ¿no? base por altura ¿sí? ojo mira chicos esta fórmula lo usa el cuadrado rectángulo rombo y romboide y también base por altura lo usa el rectángulo el cuadrado el rombo y el romboide ¿ya? así es ¿ya? área de un rombo o región rombal ¿no? ya el área de un rombo fíjate es diagonal mayor por la diagonal menor sobre dos esta fórmula proviene al aplicar la fórmula general o fórmula trigonométrica de un cuadrilátero ¿sí? ya está la represión de 1 de 90 es 1 ¿ya? ¿qué más? en todo rombo los lados son iguales el perímetro sería 4A ¿sí? ¿qué más? atención en todo rombo mira las dos diagonales se cortan en forma perpendicular y se bisecan se parten en dos partes iguales ¿ya? ¿qué más? en todo rombo entonces yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras acá yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras no te olvides ¿ya? así es ahora como el rombo es un paralelogramo yo también puedo usar la fórmula base por altura mira ahora el rombo base por altura normal también puedo usar la fórmula trigonométrica ¿no? en el rombo ahorita vamos a ver un problema con fórmula trigonométrica ¿ya? así es listo ahora sí vamos a ver la plástica a ver vamos a ver unos problemas de la guía ¿ya? calcule el área de un rombo ABCD si AB 25 y hace cuánto vale 48 ya así es claro que sí a ver solución mira te habla de un rombo acá digamos un rombo bueno no ojo así vamos en este caso el rombo es medio aplanado ¿no? medio flaquito así ya si es que usa un rombo de esta forma y de acá arranca ABCD ya listo se calcula el área de un rombo ABCD ya donde AB es 25 ya AB acá le ponemos 25 como este es un rombo los lados como son iguales o sea toditos valen cuánto vale 25 AC vale 48 ¿quién es AC? es la diagonal ¿no? pero acá no hay nada ¿cuánto vale eso? lo pones acá fuera 48 ya así es pregunta con esos datos hallar el área del rombo muy bien sabemos que el área del rombo es diagonal mayor por la menor sobre 2 ¿sí o no? falta hallar la diagonal menor ya ¿qué hago? lo dibujo ahí ¿no? qué ángulo forma 90 listo y este de rojo la diagonal menor ya está recuerda que la diagonal menor ojo ¿no? las dos diagonales se cortan por la mitad ¿sí o no? como acá hay 48 esto vale 24 24 ojo pero como yo no sé cuánto vale cada uno acá le pongo XX ya así es listo la diagonal mayor vale 48 la diagonal menor ¿cuánto vale? 2X ¿no es cierto? vale 2X ya así es claro que sí vamos a hallar picote vamos a hallar a la este vamos a hallar no puede ser tan consejito ya muy bien a ver hallando X así es muy bien dejemos que acá mira en el rombo podemos aplicar el teorema de Pitágoras ya así es claro que sí muy bien al aplicar Pitágoras ¿no? un total cuadrado más el total cuadrado es igual al hipótesis elevado al cuadrado ya así es pues es un triángulo notable ¿no? 7, 24, 25 ¿te acuerdas o no? claro ¿no? 7 vale 7 ¿cuánto vale la diagonal menor? vale pues 14 ya vale 14 bien ahora este 14 y este 48 acá le pasamos en la fórmula del área ¿no? ya así es o sea 48 por 14 sobre 12 ¿no? ya diagonal mayor por la menor sobre 2 vamos a sacar mitad mitad ¿no? ¿cierto? y al resolver que te va a quedarte que el área es 336 ¿no es cierto? 336 6 en este caso ¿no? unidades ¿qué? unidades cuadradas ya así es claro que sí muy bien así es falta acá ¿no? la respuesta Bryce claro que sí es un programa de rombo ¿no? mira ¿ves? ¿qué se usa en el rombo? en este pitágoras en el rombo los lados son iguales en el rombo las dos diagonales se bisecan en forma perpendicular ¿no? y mira esta es la fórmula del área ¿no? pitágoras ya está a ver calcular el área del rombo cuyo lado vale 50 y uno de los ángulos agudos es igual a 53 a ver listo digamos un rombo le damos de esta forma ¿no? rombo fíjate ejemplos de rombo en los casinos pues hay unos coquitos esos son rombos ¿ya? así es listo mira aquí tengo un rombo mira acá mira ABCD ya bueno yo le he puesto ABCD por mi parte el lado del rombo vale 50 acá ojo recuerda que en un rombo los lados como son iguales todos valen 50 y uno de los ángulos agudos es igual a 53 ah ya el de acá vale 53 recuerda como este es un programo los ángulos opuestos son iguales también este de acá vale 53 los ángulos consecutivos suman 180 ¿no? este de acá vale 127 por si acaso ¿ya? listo muy bien ahora aquí tengo diagonales no se puede hallar sí pero sería muy largo ¿ya? pero mira tengo dos lados y el ángulo formado ¿qué voy a usar? la fórmula trigonométrica para un paralelogramo ¿y cómo era la fórmula? así ¿no? producto de dos lados sobre dos bronco ay me estaba equivocando producto de dos lados nada más por el seno del ángulo mucho cuidado producto de dos lados consecutivos por el seno del ángulo que forman dichos lados ojo acá mira los lados consecutivos son iguales a normal o sea A es igual a B sí normal ya A es igual 50 por 50 por el seno de 53 esta es la fórmula trigonométrica exclusiva para los paralelogramos usa lados no usa diagonal ¿no es cierto? ya eh seno del cincuenta y tres sabemos que es cuatro cuatro quintos ya así es quinta uno quinta diez por cincuenta quinientos por cuatro es dos mil ya así es claro que sí muy bien tu respuesta Braz chicos a mí la aplicación de la fórmula trigonométrica exclusiva ¿para quién? para los paralelogramos ¿ya? así es ojo también mira yo puedo hallar acá puedo hallar la altura mira la altura acá vale cuánto? la altura vale este cuarenta ¿no? acá mira si tú vas a sacar la altura por notable este vale cuarenta aplicas base por altura y te sale lo mismo ¿no? así es bueno a ver determinar el área del rombo cuyo lado vale cinco ya así es ¿y qué más? si la suma de las diagonales es catorce bien dibujo un rombo por mi parte la voy a poner acá a b c d los lados ¿cuánto valen? cinco ya está listo muy bien si la suma de las diagonales es catorce no están las diagonales hay que dibujarlo pues ¿no? dibujo acá diagonal mayor diagonal menor que ángulo forman noventa y recuerda que las diagonales se cortan en dos partes iguales como no sé cuánto vale cada parte le pongo x x y y ya entonces la diagonal mayor vale cuánto dos x y la diagonal menor cuánto vale vale este dos y ya así es claro que sí listo muy bien ahora mira ahora mira objetivo te pide el área de rombo ¿no? al aplicar la fórmula mira sería ¿no? dos x por dos y sobre dos ¿sí o no? se va se va y te queda que el área ¿cuánto es? dos por x por y ¿ya? ojo mira a la mala mira salió así mira una una ecuación ¿y cómo hallo el x y el y? ah buena pregunta ¿no? mira aquí hay un dato mira te dan datos mira la vale cinco ya si la suma de las longitudes de las diagonales es catorce o sea dos x más dos y ¿cuánto es? catorce ya así es mira dos x más dos y es igual a catorce mitad 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 x más y ¿cuánto vale? vale siete aquí ya tengo mira una ecuación ¿ya? pero mira aquí tengo una ecuación con dos variables falta otra ecuación ¿sí o no? ¿sí? a ver ah dijimos ¿no? que en el rombo también que se aplica teorema de pitágoras ¿dónde? aquí ¿ves este triangulito? aplicamos teorema de pitágoras ya así es bien ¿qué digo acá? x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cinco al cuadrado ¿no? resolviendo te queda acá veinticinco mira aquí ya tengo dos ecuaciones ahora sí ya puedo resolver ¿no? mira yo puedo acá este despejo el x acá reemplazo ¿no? y acá aplico ecuación cuadrática ¿no? un aspa simple toda esa cosa explícate y sale la ¿no? la x o la y ya pero sería un poco largo ¿no? mira acá hay un truquito mira por algo tú estás aquí en la academia ¿no? para aprender trucos ya atención mira ojo hay que ser ávila mira este x más y este x cuadro más y cuadro y este dos x por y advertenecen a quién al desarrollo de la suma de un binomio de términos x y y elevado al cuadrado ¿por cómo? a esto mira ¿ves? mira ya aquí tengo ¿no? un binomio de términos x y y elevado al cuadrado ¿ves? este es su resultado ¿qué hago? reemplazo ¿por cómo? mira x más y ¿qué vale? 7 acá ponemos 7 x cuadro y cuadro ¿qué valen? 25 acá ponemos 25 ¿has visto? muy bien pasa restando 7 por 7 es 49 ¿no es cierto? pasa restando ¿qué te queda? 24 y ahí nomás lo dejo ¿por qué? no pasa dividiendo no, no, no ahí nomás ¿por qué? mira yo quiero 2 x y ¿y cuánto es eso? 24 o sea que el área ¿cuánto es? 24 tu respuesta ¿sabráis? claro que sí ya así es muy bien muy bien y muy bien a ver si no voy a por ahí era posible nuestro amigo Jason si no voy a así es claro que sí vamos ya ahora más 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 tropiares atención mira si yo trazo una diagonal se forman dos áreas iguales eso se cumple en todo cuadramo ya si yo trazo dos diagonales se forman cuatro áreas iguales si yo en un cuadramo cuadrado rectángulo rombo rombo y le agarro un punto en un lado y formo así un triángulo con los puertos opuestos el área del triángulo es la mitad del área del cuadrilátero y acá hay dos triangulitos su área es igual a esta área ese es igual a x más y también se cumple que más si otros acá mira tengo una diagonal y esto va al punto medio mira acá se forman cuatro áreas ¿no? sí ojo este de rojo como va al punto medio se va a llamar mediana ya así es claro que sí a ver mira este vale s 2s 4s y 5s ojo relación a mira este vale s aquí es el doble el doble pero este vale 5 ya ojo ese es un cuadri ¿no? acá son triángulos chiquitos también triángulo s triángulo 2s triángulo 4s aquí te es cuadri 5s ¿por qué vale 5s? fíjate mira como es una diagonal pues queda partido en dos áreas iguales como acá vale 6 acá vale 6 por su motivo acá vale 5 ya así es claro que sí y el área más chiquita vale la doceada parte del área total ya así es esto se cumple fíjate en el cuadrado rectángulo rombo o romboide ya así es y bueno mira acá mira estas dos dos fórmulas les he sacado fíjate de unos libros antiguos que tenía ¿no? cuando yo era estudiante ojo sí las tengo guardaditas ¿ah? ya así es mira este aquí tengo mira agarro un punto y trazo ahí para helas y se forma este cuatro pequeños paralelogramos que se cumple el producto de dos áreas opuestas es igual al producto de las dos áreas opuestas ya aquí agarro un punto formo unos triángulos así ¿no? unimos con los vértices y acá se forma cuatro triángulos ¿ya? y que se cumple que la suma de dos áreas opuestas es igual a la suma de las otras dos áreas opuestas nada más ¿ya? esto es aplicable en el cuadrado en el rectángulo ¿ya? un punto cualquiera lo unes y se forman cuatro triángulos ¿ya? la suma ¿no? de A más C es igual a B más C ¿no? áreas opuestas a ver mira por ejemplo esto de acá que estamos haciendo acá lo vas a encontrar tú en el libro de por ejemplo en el lumbreras ¿no? mira esto esto lo he sacado de lumbreras ¿ya? así es de ahí nada más le copiaba ojo ¿de qué libro? del libro de razonamiento matemático de lumbreras en ese libro hay una parte que dice razonamiento geométrico y una parte de razonamiento de áreas pues fíjate ahí está esa parte ¿no? y si tú buscas en ese libro ahí lo vas a encontrar hay más problemas resueltos más fórmulas por ahí ¿ya? tienes ahí la práctica ¿no? con sus claves de respuesta ¡ay! ojo tiene nivela es fuerte ¿no? es el librito por si acaso ¿ya? así es listo a ver este chicos aquí tengo un cuadrado dijimos grábate esto mira cuando el vértice va al punto medio esto se va a llamar mediana ¿ya? mira este triángulo dice que el área del triángulo es la cuarta parte del área total grábate ahorita te va a presentar algún problema así que no vas a responder yo me salteo y no hubo ese problema ¿ya? a ver y mira si yo trazo dos diagonales aquí hay cuatro áreas iguales y un área es la cuarta parte del área total ¿ya? así es ahora mira este mira esta es una diagonal y esta es una mediana el área más chiquitita es la doceava parte del área total ¿sí? y mira ¿no? y se cumple lo que hemos indicado hace un ratito mira ¿ves? mira acá diagonal mediana mira K X el doble el doble y aquí es 5 K 2K 4K 5K grábate esta K 2K 4K 5K y esta K es la doceava parte del área total del área total ya así es claro que sí muy bien y mira aquí mira aquí chicos de este vértice sale una mediana del consecutivo sale otra mediana pero va a cortar a esta otra mediana ya ojo si mira una mediana y acá una mediana que tenga esta disposición y mira acá se han formado mira aquí hay un triángulo chiquitito ¿no? chiquitito ya así es y mira esta área es la veinteava parte del área total grábate esta mira cuando tengo acá mediana mediana esta chiquita cuánto vale la veinteava parte del área total y acá mira esta es mediana mediana y estas son paralelas mediana mediana opuesta ¿no? son paralelas y acá se forma un pequeño cuadrado chiquitito el área es la quinta parte del área total ya nada más así es a ver vamos a ver si te acuerdas mira esto vamos a hacerlo en el siguiente problema vamos a ver si te acuerdas vamos a ver quién es el más tigre la más tigra a ver chicos y chicas resuelve el siguiente problema a ver al hojazo a ver qué tal te va hallar el área de la región sombreada AEMD si el área total es veinte ojo háblame con el micrófono porque no no estoy leyendo los chats cuánto salió vamos Perú vamos Perú no puede ser no pueden los chicos y chicas no no ya tenemos un seminario así es un seminario a ver quién me responde cuánto vale el área del triángulo BNA quién me responde uno ya uno ya bueno ya este vale uno el chiquito de acá no este vale uno sí o no cuánto vale el de acá once claro si sale once correcto la respuesta es once sí muy bien este muy bien tu respuesta con ahora tu respuesta Bryce claro que sale once la respuesta chicos hace un rato hemos indicado cuando entonces mira una mediana y sale otra mediana no y forma acá un chiquitito esto es la veintea parte del área total 20 este vale uno y dijimos cuando yo trazo una mediana el área del triángulo es la cuarta parte no o sea todo de acá vale cinco como este este era como se llama uno este es cuatro y mira este vale cinco este es cuatro chicos atención mira grábate esto estas dos áreas son iguales mira esta área de acá con este cuadril son iguales en este caso valen cuatro cuatro cinco más cuatro mira todo lo de blanco es nueve como todo vale veinte este vale once ya así es claro que sí muy bien ya bueno eso ya hemos hecho mentalmente ya seguimos área de un trapecio ya dice el área de un trapecio es igual a base mayor más la base menor sobre dos por la altura sí así es todos sabemos eso desde muy niños desde muy niñas ¿no es cierto? claro que sí área del trapecio también es mediana por altura ya es mediana por altura área de qué de un trapecio ya ojo tengo mal valido m por h ojo te mire la área del trapecio también fíjate mire esta fórmula mira de este punto medio desde la uno por ahí se ha atrasado la distancia al otro lado no paralelo ya área del trapecio es x por h ¿no? este lado no paralelo por esta distancia ojo esta distancia puede caer afuera en la prolongación normal ya atención esta distancia puede caer acá afuera en la prolongación propiedades de áreas en trapecios ya veamos eh mira en un trapecio cuando yo dibujo los dos diagonales que ocurre estas áreas opuestas como son iguales en un trapecio mira tengo las diagonales hemos dicho que estas áreas como son iguales acá le pongo s1 y s2 estas áreas s1 y s2 no son iguales por si acaso ya ahora un área x aquí es igual a la raíz cuadrada del producto de las otras dos áreas opuestas ya si no si tú te olvidas de esta fórmula aplicamos la fórmula que hicimos casi el inicio en todo cuadrilátero si otras o las diagonales el producto de dos áreas opuestas es igual al producto de las otras dos y sale esta fórmula ¿no? así es y por último hay otra fórmula más por un si acaso ¿no? el área total del trapecio yo puedo hallarlo usando solo el área 1 y el área 2 ya es área total es raíz de s1 más raíz de s2 todo eso elevado al cuadrado ¿ya? así es listo ¿qué más? si tú te olvidas de esta fórmula pues usas la de acá pues alias esta fórmula acá alias esta área acá lo duplicas y sumas todo y tienes el área total ¿ya? si tú te olvidas de esta fórmula normal usas la de acá ¿ya? reemplazas reemplazas sumas todo y tienes la área total ¿ya? por un si acaso mira en un trapecio mira yo agarro el punto medio de un lado 1 para el lado así forma acá un triángulo el área del triángulo es la mitad del área total y esta área es igual a x más y ahora si va en un trapecio mira acá aquí lo parto en tres partes iguales acá en la izquierda y en la derecha unimos aquí se forman acá tres trapecios ¿ya? y mira el trapecio del medio tiene fórmula ¿no? esta área es igual a la tercera parte del área total ¿ya? a la tercera parte ¿de quién? del área total ¿ya? y este es igual a s1 más s2 ¿sobre cuánto? sobre 2 ¿ya? esta s es igual a la suma de las otras dos áreas sobre 2 así es ¿ya? entramos área de polígonos regulares ¿ya? ojo hay más fórmulas chicos hay más fórmulas ahora ¿qué hago? son hartas fórmulas fíjate chequeaza en el libro de ¿cómo se llama? del Rubiños ya también fórmula general este es igual al semiperímetro por la apotema ¿qué es el semiperímetro? la suma de todos los lados sobre 2 ¿cierto? por la apotema del polígono apotema fíjate solo lo tienen los polígonos regulares ¿ya? o sea el triángulo tiene apotema el triángulo el triángulo equilátero ¿no? el cuadrado tiene apotema ya así es ya está ya área de un hexágono regular atención este es importante el hexágono regular ahí ¿no? ya acá tiene 6 lados iguales y los ángulos internos son iguales ¿no? a 120 listo el área en función a su lado es 6 por lado al cuadrado regla de 3 sobre 4 hay tu misión saber el área del hexágono regular área de un hexágono regular en función a su apotema este es el apotema ¿no? es ¿no? la distancia del centro a los lados ¿ya? muy bien es 6 por apotema al cuadrado regla de 3 sobre 3 ya así es muy bien nada más mira este triángulo que está acá atención se va a llamar triángulo elemental todo polígono regular tiene lo que se va a llamar el triángulo elemental ya así es ahora área de un polígono regular inscrito en una circunferencia ya todo polígono regular puede estar inscrito en una circunferencia ya así es ahí mira acá en este caso ¿no? esa línea viene a ser el radio ¿no? de la circunferencia ¿no? ya así es listo mira dijimos hace un rato fíjate cuando yo agarro el centro y lo uno con dos vértices consecutivos se forma el famoso triángulo elemental se dice ¿ya? del polígono regular ¿ya? ahora si tú vas uniendo con todos los vértices vas a formar varios triángulos elementales propiedad el número de lados es igual al número de triángulos elementales ahora si yo agio el área de un triángulo elemental y si yo quiero hallar todo el área ¿qué hago? agio esta área de este triangulito y lo multiplico por el número de triángulos elementales que es igual al número de lados en otras palabras al área de este triángulo lo multiplico simplemente por el número de lados ya así es y mira aquí está para hallar esta área mira ¿qué uso? la fórmula trigonométrica del triángulo producto de dos lados sobre dos por el seno del ángulo mira esta parte que ves acá esta es la fórmula trigonométrica para hallar el área de un triángulo y ¿qué es la n? es el número de lados del polígono ahora ¿cómo hallamos este ángulo teta este ángulo de tráfico se halla con la fórmula 360 sobre n ya mucho cuidado este es un ángulo central central ¿cómo se halla? 360 sobre n ya así es claro que sí a ver problemas de aplicación a ver problema en el aquí romboide dice los lados de un romboide miren cuánto 6 y 10 ya así es y una altura vale 9 hallar el área a ver dibujamos hay un romboide ¿no? uno vale 6 otro vale 10 una de las alturas vale 9 uy no te dice nada ¿cuál? esta altura o esta ¿quién vale 9? uy no te dice nada algo más nada más eso es todo hay que hallar el área ya ahora ¿qué hago? aquí le pongo 9 ¿quién vale 9? ¿no? a ver pero este vale 6 ¿no? y ahora acá vale 10 ¿no? ya ojo a ver si acá le pongo un 9 área de espacio por altura o sea 10 por 9 90 si acá le pongo un 9 6 por 9 54 ¿no? ojo están ambas respuestas ¿no? chispas ahora ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién vale? a ver mira para saber fíjate ¿quién vale? este ¿cómo se llama? este 9 vamos a probar a ver ¿qué ocurre? si aquí le pongo un 9 como acá hay 90 mira con el de acá aquí mira aquí hay un triángulo rectángulo aquí se la apropiar aquí se la teoría en todo triángulo rectángulo la hipotenusa siempre es mayor que los catetos ¿acá se cumple eso? no ¿no? mira acá acá hay fíjate absurdo ¿no? mira acá la hipotenusa es menor que el cateto entonces acá ojo no no acá digo ¿qué ocurre? aquí es absurdo esto no puede ser 9 borramos y acá le pongo un 9 a ver analizamos igual acá hay un triángulo ¿qué? un triángulo este rectángulo ¿sí? 10 es la hipotenusa 9 es cateto 10 mayor que 9 correcto ah sí aquí se cumple ah esto sí es 9 aplico la fórmula base por altura ¿no? ya sería este 9 por 6 54 tu respuesta habrá es claro que sí área 54 el área no es 90 ¿cuánto es? 54 ya así es bien seguimos a hallar el área del paradogramo ABCD recuerda que el área es base por altura ¿no? la base vale 15 para hallar la altura ya así es como sea ya usando la teoría recuerda que en todo este paradogramo los ángulos opuestos ¿cómo son? iguales ah ya ves si aquí hay 53 ya si aquí hay 90 aquí vale 90 ¿no? como aquí hay 53 ¿esto que vale? 37 es un triángulo 3K 4K 5K ¿sí o no? 3K 4K 5K 3 por 4 12 ¿no? el K vale 4 pues ¿cómo más? 53 se le pone 4K 4 por 4 16 ah la altura es 16 área de este parogramo es base por altura ¿ya? o sea 15 por 16 ¿no? nada más y listo 15 por 16 ¿qué te va a dar? 240 unidades claro que si no cuadras ojo te mira puedes acá hallar la hipotenusa vale 20 ¿no? y acá puedes usar tú la fórmula trigonométrica ¿no? producto de dos lados por escena de 5 bueno muy largo no me acuerdo de acá nomás así es listo vemos contrapecios chicos en la figura hallar el área sombreada nada más este recuerda que estas áreas como son iguales ¿sí o no? y un área X aquí es igual a la raíz cuadrada del producto de las otras dos áreas opuestas ¿sí o no? ya listo ¿no? raíz cuadrada sería ¿cuánto? 6 ¿cómo este vale 6? acá vale 6 más 6 12 ¿no? el área sombreada ¿cuánto vale? vale 12 ya así es claro que sí dijimos si tú te ves esta fórmula también así ¿no? mira el producto de estas dos es igual al producto de estas dos acá están multiplicando ¿cuánto? 36 acá tienen que darme también multiplicado 36 ¿qué números son estos? el 6 6 por 6 36 también ojo tenés los ojos así al ojo ¿no? 6 más 6 es 12 ¿no? y listo de frente ¿ya? a ver calcular el área del romboide ya así es mira todo esto es un romboide por si acaso ¿no? ya mira analizamos el dibujito mira BD es su diagonal ¿ya? y la diagonal dijimos que divide en dos áreas iguales ¿sí o no? si toda esta área de acá vale 50 todo lo de acá vale 50 ¿ya? fallar esta área falta este pedacito ojo si dejo esto así es ¿qué hago? mira aquí hay que aplicar la experiencia como yo ojo has visto ¿no es cierto? mira acá hay un trapecio de cabeza ¿qué le faltaba? esta línea tú lo trazas se llama trazo auxiliar de aquí se formó un trapecio base mayor base menor diagonal diagonal propiedad esta área es igual a esta área ¿sí o no? un área es igual a la raíz cuadrada del producto de las otras dos áreas que es lo que hicimos hace ratito el área es 6 acá ponemos 6 y acá le pongo 6 y mira como es diagonal 9 más 6 15 como acá vale 15 todo acá vale 15 15 más 15 30 el área total vale 30 ya así es bueno esta área de acá no te preocupes no te preocupes 999 ya en la figura BCE es un romboide BCE es un romboide este área del triángulo ABO es igual a 4 y área del cuadrilátero CDO es igual a cuánto a 10 ya mira acá tengo este de acá vale el área vale 4 y ojo dice que BCE CDE este es un romboide o paralorama este es un paralorama por si acaso como estas son paralelas también acá paralela la figura total chicos este es un trapecio gigante este es un super trapecio ya área del CDO CDO solo mira solo esta parte que está acá abajo es 10 pregunta hallar el área total del trapecio gigante todo va a hallar el área va a hallar estos dos pedacitos ya aplicando lo que hemos aprendido fíjate en la experiencia mira yo observo acá que acá hay un dentro del trapecio gigante hay otro trapecio ¿por dónde? aquí mira hago esta línea y mira aquí dentro del trapecio gigante se ha formado un pequeño trapecio aquí dentro ¿ves? y mira estas son diagonales ¿y qué se cumple? que las áreas opuestas ¿cómo son? iguales acá vale 4 acá le pongo 4 y como todo era 10 acá le pongo 6 mira a ver esta área a ver vamos a esta área 7 vale 4 esta ¿cuánto vale? 4 segundo dato ¿no? esto era ¿cuánto? este era 10 como aquí hay 4 esto vale ¿cuánto? 6 ya así es claro que sí ya vamos a ver tras auxiliar se llama eso ¿no? ahora mira esta línea aparte de haber formado acá fíjate acá al trapecio chiquitito esta línea es la diagonal del paralogramos ¿y qué es la propiedad? que la diagonal lo divide en dos áreas iguales si esta área de verde vale 6 esto vale 6 como aquí hay 4 ¿esto qué vale? 2 ya así es claro que sí ¿has visto? ¿has visto? ¿has visto? ¿no? mira 6 acá 6 y ahora mira regresamos al trapecio mira acá diagonal diagonal que se cumplía el producto de estas dos es igual al producto de estas dos mira 4 por 4 16 acá tiene que multiplicarme 16 como aquí hay 2 esto que sale esto vale 8 ya así es claro que sí ya sumas todito sumas 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 que te va a darte ¿cuánto? 24 ya así es claro que sí ya muy bien chicos y chicas sale 24 claro que sí a ver este mira también acá puedes aplicar tu relación de áreas mira lo que se cumple con estas dos áreas se cumple con estas dos mira aquí es 2 y aquí es 4 2 doble aquí es 4 y aquí es doble también se puede aplicar relación de áreas triangulares ¿ya? bueno mira aquí es 2 4 doble no 4 doble 8 ya lo que se cumple con estas dos con estas dos o no o vamos así ya así es claro que sí muy bien nada más ahí chicos nos quedamos ahora sí vámonos al recreo claro que sí muy bien chicos ahora sí a practicar termina la guía ya ya acabando ya en el siglo todo el siglo vamos a hacer puro repaso ya no en los meses que ya falta para el examen ya una práctica nada más ya chao chicos ahora sí con tus libros de brumbeas todo todo bícate vamos así es claro que sí vamos a practicar más ¿ya? así es chao chicos y chicas nos vemos hasta luego profesor hasta luego profesor hasta luego profesor te cuidas sí ¡Gracias!